El estrés es una respuesta biológica ante una causa o factor que puede ser tanto interno como externo. El medio ambiente, un cambio de clima, una bacteria, la presencia de inflamación, así como la presión social o como el estrés psicológico, todos pueden ser factores que produzcan estrés. Ahora, cuando el estrés aparece sin la presencia de un factor, o sea que sin que haya una causa obtenemos estrés como reacción, lo que estamos sintiendo es ansiedad, que es la respuesta que tenemos fisiológica y biológicamente frente a un estresor sin la presencia de este estresor. Ahora, tenemos dos tipos de estrés. Por un lado tenemos el estrés negativo, que se puede traducir como el estrés o muy alto o prolongado, y esto genera un alza en la inflamación, en la acidez, en la cantidad de toxinas que almacena nuestro cuerpo, así como un aumento notable en el cortisol. Por otro lado, tenemos lo que podríamos llamar estrés positivo, también conocido como estrés hormético. Este es estrés que genera fortalecimiento celular, que acelera la regeneración, que activa todos nuestros distintos sistemas y estimula la liberación de neuroquímicos que nos hacen sentir bien. Dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas, anandamida, todo un cóctel de opiáceos, ganabinoides, adrenalina y energizantes, que pueden realmente no solo ayudarte a generar una resistencia a estrés mucho más alto, sino además volverte más feliz. Así que estos dos tipos de estrés los podríamos dividir también en estrés tóxico, que es cuando este estrés, como te decía, es prolongado y es muy alto. Y por otro lado, tenemos el estrés hormético, lo que traduciríamos en una clase de estrés que genera este fortalecimiento y resiliencia, esta liberación de neuroquímicos estáticos, que estimula y acelera los procesos de producción de proteínas mitocondriales y mejora las funciones cognitivas. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo ponerme o someterme a estrés hormético, que no me genere realmente un dolor para querer irme, pero que al mismo tiempo me estimule suficiente para mantenerme en un hiperestado, con una hiperactividad de mis sistemas internos, un balance físico, psicológico, emocional y espiritual, así como un estado de conciencia que esté enfocado y atento en producir resultados, en vivir en alto rendimiento? Digo, en laboratorio se sometió a un grupo de ratones a estar al 30% de la potencia de una pistola de rayos gamma y el 30% mostró producir estrés hormético y hacer que la vida del ratón se prolongara y mejorara su salud. Cuando aumenta la cantidad de estrés que se produce, empieza a pasar lo contrario. Empieza a disminuir el span de vida de un individuo y además empiezas a no solo estar acá y estar estresado, sino que estar mal, pasártela mal, ¿no? ¿Y para qué quieres vivir? ¿De qué te sirve esta experiencia única, holográfica, tridimensional, cósmica, que es la experiencia humana? Si todo el tiempo es sufrimiento. Creo que ahí está la cosa, ¿no? El aprender a usar el estrés, aprender a usar algo que nos puede llegar inclusive a producir dolor o incomodidad para volvernos resistentes al dolor y para además activar a muchos niveles procesos superhumanos. Ahora, lo que te quiero compartir son justamente los tres puntos más importantes, las tres cosas más importantes, más poderosas, gratuitas además y que puedes practicar ya para desde la primera vez sentir una alza en todos tus neuroquímicos y sentir ese cambio que a la larga te hace invulnerable al estrés. Y a la larga no hablo de dos años, estamos hablando de a lo mucho dos semanas, a veces dos días. Porque estos ejercicios que vamos a ver han mostrado en análisis clínicos, actualmente hay uno que sigue, donde el MIT está siguiendo a 3,200 personas que diariamente están haciendo dos de los ejercicios que te estoy por compartir y están viendo cómo cambia su bienestar y están notando que el 100% de las personas que están pasando por estos lapsos diarios de unos cuantos minutos de estrés controlado, al cabo de dos o tres días muestran cambios rotundos en su forma de experimentar la vida porque se sienten fuertes, porque se sienten confianza, porque su autoestima está alto, porque su energía está hasta arriba, porque su capacidad de atención y de enfoque en una tarea está completamente, ¿sabes?, equilibrada, en un estado óptimo. Y esto solo con 20 minutos como mucho diario para practicar los siguientes ejercicios. El primero es la práctica de la hipoxia y la hiperventilación intermitente. Esto quiere decir subir tus excesos de dióxido de carbono y luego bajarlos, subir tus niveles de oxígeno, bueno, eso siempre se mantiene cerca del 99, y después bajarlos para que lleguen lo más bajo que se puede sin que haya daños reales. Y estamos hablando que puedes llegar a tener tus niveles de oxígeno por entre 50 y 60% y mantenerte en control. Ahora, esto se hace a través de ejercicios de respiración. El más práctico de todos sigue siendo el protocolo de Wim Hof, el que además te dejo aquí el link para que veas el video completo de cómo hacerlo. Por otro lado, tenemos también la inmersión o la hipotermia intermitente, lo que quiere decir bajar al propósito la temperatura del cuerpo para, por un lado, generar resistencia a los cambios de temperatura y por otro lado, frente al cambio de temperatura, aprender a regular tu temperatura corporal sin necesidad de nada externo. Las ranas hacen esto, tu glándula pineal, tu tercero, ojo, ese cacho de fibra óptica que tienes en el cerebro, también es un termómetro. Y ese termómetro regula tu temperatura interna según la temperatura del medio ambiente. Ahora, ese termómetro está todo atrofiado por ropa muy apretada, exceso de ropa para no tener frío, etc, etc, etc. En el momento que tú empiezas a ponerte constantemente frente al frío, ya sea con una ducha de un minuto porque no necesitas más, 90 segundos es el ideal mínimo. De agua fría y fría no son 5 grados, estamos hablando de unos grados por debajo. Lo ideal es entre los 8 y los 10 grados, que es el punto de estrés hormético, como ¡ay, exacto! Pero mientras estés inclusive por debajo de los 17 grados, puedes producir unos efectos tan, 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 tan fuertes que desde la primera vez sientes cómo te sube la adrenalina. Y en un mes de hacerlo, hay cambios a nivel genético. La forma, la epigenética, la expresión, la forma en la que tu cuerpo expresa lo que entiende que el ADN le está diciendo que haga cambia. Y lo que empieza a pasar es que cuando un estresor externo aparece, como tu cuerpo ya no le tiene miedo al estrés y ya lo acepta y ya lo resiste, empiezas a liberar en vez de neuroquímicos y toxinas y mil madres que te hacen sentir mal, con miedo e inflamado, tu cuerpo directamente entra en un estado de sentirte bien. Y entonces el estrés externo ya no genera la misma reacción interna. Es lo opuesto a ansiedad. En vez de que no haya un estresor y te sientas estresado, hay un estresor, pero la reacción frente al estrés es positiva. Entonces te sientes bien, el estrés te emociona, el estrés te sube la energía, el estrés te ayuda a entrar en un estado de sanación. Y esto es tan sencillo como 20 minutos al día respirar y un minuto y medio echarte el agua fría. La respiración es una forma de controlar el sistema nervioso central, de aprender a regular tanto el sistema simpático, que es el sistema que sube la energía, sube el ánimo, aumenta la capacidad de empatizar y los niveles de lo que podría llamarse valentía, y el sistema parasimpático, que es el sistema que se encarga de relajarnos, de la expansión simpático, contrae, simpático, parasimpático, relaja. Y finalmente está la mentalidad, que el puro hecho de decir puedo y aguanto el dolor y resisto este estrés y venga si se puede enseguida, y esto es real, cambia la forma en la que el estrés me afecta. Ahora, como decíamos hace rato, los estresores son de todo tipo, presión social es un estresor, mala alimentación, presencia de bacterias, presencia de contaminación ambiental, pobreza, porque nuestro nivel socioeconómico también determina qué clase de estresores vamos a tener todo el tiempo, ¿sabes? Y nuestra riqueza sí nos ayuda de cierta manera a evitar ciertos estresores, aunque también provoca todo otro número de estresores distintos. La cosa aquí es entender que si tú empiezas a tomar control de tus propias reacciones autónomas o tus formas, la cosa aquí es comprender que tú tienes la capacidad de que lo que tu cuerpo hace de forma reactiva o como reacción ante un factor externo, tú tienes la capacidad de tomar primero que nada responsabilidad, decir, este es mi cuerpo, soy yo, es una expresión de mi alma al final de todo y sigue a mi mente y decir aguanto. Y ese mindset te va a dar lo necesario para esos 20 minutos de voluntariamente llevar a tu sistema nervioso, a la hiperventilación y luego a la apnea, y esos 90 segundos de frío para además subirte la energía al máximo, la adrenalina, activar el sistema autoinmune, activar funciones neuronales, activar conexión cuerpo-mente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, te dejo justamente para que aprendas más de todas estas técnicas. Aquí la biblioteca Pranayama, que es una página con más de 40 ejercicios ya y vienen más rutinas y más y más y más cosas, con técnicas de respiración para provocar del éxtasis máximo a la relajación máxima, que también te lleva a otra clase de éxtasis. Todo de forma natural a realmente desarrollar ese control y ese bienestar que te haga más fuerte, más feliz y más sano. Pero bueno, suscríbete, deja manita arriba y cualquier comentario, opinión o duda acá abajo y mantente sintonizado porque continuamos acelerando la evolución. Nos vemos del otro lado.